Hola Jorge, a ver, te habla Miguel Mendoza, ELP para la plataforma Pathways. A ver, fíjate, estoy entrando con tu cuenta acá, Jorge Enrique Figueroa Gómez. Ahora, no sé exactamente en qué módulo, qué unidad o qué ejercicio tienes problemas. Voy a tomar Elementary 1 y voy a ir al módulo 1 y voy a ir al primer ejercicio o actividad. Voy a hacer clic allí y voy a buscar todo lo que es audio primero, ¿ok? Entonces acá tengo este audio que no es un diálogo. Allí puedo escuchar el audio sin ningún problema, ¿ok? Déjame irme a Tom and Paula. Aquí tengo otro audio, voy a hacer clic allí. También puedo escuchar el audio sin ningún problema. Vamos a este que está acá. ¿Y dónde vive? Manchester. También puedo escuchar el audio sin ningún problema. Hola. Hola. ¿Qué es tu nombre? Paula. Soy Tom. Puedo escuchar el audio sin ningún problema. Igual, puedo escuchar el audio sin ningún problema. Voy a escuchar este audio que está acá, que son palabras ahora, porque es el alfabeto, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G, sin ningún problema. Voy a hacer clic aquí en words, words, words. H, E, L, L, O. Puedo escuchar el audio sin ningún problema. Hello. Acá los números. Two. Three. Puedo escuchar los números sin ningún problema. Sixteen. Acá también. Y bien. Voy a buscar un ejercicio donde tenga video, ¿ok? Fíjate, Jorge, tomé otro ejercicio que no es diálogo, es completar el texto. Y voy a hacer clic en el ícono de audio. Paula es brasileña. Ella es de Rio de Janeiro. Ella vive en Manchester. Fíjate que puedo escuchar el diálogo, la lectura del texto sin ningún problema y se puede completar. Irene es rusa. Ella es de Moscú. Lo mismo en esta segunda parte del texto, ¿ok? Ok, en esta oportunidad tengo un video, Jorge, vamos a ver si lo puedo ver. Recuerda que estoy utilizando tu cuenta. Ahí está el video. ¿Tiene audio? Aquí tengo el video, el video transcript. Y fíjate que puedo escuchar el audio. Hola, Jenny. Soy Matt. Acá, a ver, Jorge, estoy viendo los porcentajes acá. Y creo que te refieres a esta sección Home, especialmente en el Preview, donde tienes 86%. Uno, aquí se está reflejando que a lo mejor tuviste que repetir los ejercicios por X razón y probablemente eso es lo que se refleja allí. Un 86%, todo ejercicio que esté por encima de 80% está muy bien. También recuerda que tenemos el problema de que eso sí incide en que se guarden los resultados la conectividad en el momento en que estás haciendo la actividad. Y como les he informado, lamentablemente nuestra conectividad en el país no es muy buena. Pero no sé a qué problema te refieres, porque este que veo acá lo que me indica es que te falta, de hecho, hacer la mitad de los ejercicios. Pero en la parte de Home, que creo es a la que te refieres, acá indica 100%, 86% logrado. De nuevo, acá lo que se puede estar reflejando es que a lo mejor repetiste algunas actividades o tal vez en el momento de guardar resultados la conectividad.